Te siento Tan dentro de mi piel Te ardes con placer Y siento el calor De tu corazón Que me hace estar bien Quiero besar tus labios más Quiero sentir tu piel en mí Quiero explicar lo que es vivir Un mundo nuevo para mí Quiero encontrar la intensidad Quiero saber Cómo entender Que ya no existe soledad Solo el deseo de amarte Amarte Solo el deseo de amar Esa noche en que yo Te mostré mi interior Me enseñaste a querer Quizá no puedas ver Que te amaré hasta que El tiempo Terminé Quiero besar tus labios más Quiero sentir tu piel en mí Quiero explicar lo que es vivir Un mundo nuevo para mí Quiero encontrar la intensidad Quiero saber Cómo entender Que ya no existe soledad Solo el deseo de amarte Amarte Solo el deseo de amar Y Si no estás junto a mí Prefiero yo morir Que engañarme entre los sueños Y vivir Por siempre junto a ti Te quiero para mí Estar lejos de ti ya no puedo Quiero besar tus labios más Quiero sentir tu piel en mí Quiero explicar lo que es vivir Un mundo nuevo para mí Quiero encontrar la intensidad Quiero saber Cómo entender Que ya no existe soledad Solo el deseo de amar Amarte Amarte Solo el deseo de amarte Solo el deseo de amarte Eh, 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 eh